Vamos a seguir ayudando en Acapulco, vamos bien, se va normalizando la situación. Fue muy fuerte, mucho muy fuerte, es categoría 5. Fíjense, hoy hablábamos, yo recibí el estadio pendiente por la evolución de tormenta tropical, luego a tres, luego a cuatro y luego que va a entrar a cinco y estaba pendiente. Y recibí el reporte de las seis, luego otro reporte con aviones de estos cazahuracanes hablando de que se iba a intensificar y puse un mensaje, como a las ocho de la noche. Pero me apoyé en lo que se estaba informando, de que iba a entrar de cuatro a seis de la mañana y en la franja costera de Acapulco a Tecpan. Esto un poco más de las ocho de la noche. ¿Por qué no pones mi mensaje? Pero me quedé todavía, bueno, a partir ya unos días antes ya teníamos trabajo. Esta imagen es de las seis. Sí, aquí está. Esta es de las ocho. No teníamos otra. Pero esto fue a las ocho de la noche, un poco más. Y miren lo que pongo. Atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero. Estoy hablando de la Costa Grande porque esa era la información. Y estaba yo esperando el otro reporte, me habló Germán Martínez como a las siete de la noche y fue cuando me dijo de que le estaban informando por teléfono del centro de control de huracanes en Estados Unidos, de que se estaba precipitando y que iba a entrar, que podía entrar con categoría cinco. Entonces, de acuerdo con información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría cinco entre Acapulco y Tecpan, porque esa era la información que teníamos. Y esto también, de las cuatro a las seis de la mañana. Y no, entró a las doce y media de la noche o iniciando la mañana del día siguiente. Está en marcha el plan DN-III y el plan Marina, en coordinación con el gobierno del Estado. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros. Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así. Pero dije no, con esto basta, en coordinación con el gobierno del Estado. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas, y estén alerta, sin confiarse. Casi era para… no hay que adormirse. Nosotros también estamos pendientes. Bueno, todo esto lo explico porque mis malquerientes, con el propósito de dañarnos, mienten de que no se avisó, pero teníamos la información disponible hasta entonces.